Y por eso yo... Ay, pobre Dominga, ¿cómo la estará pasando? Ay, ella no puede estar mejor, abuelito. En la hacienda de los reyes la van a tratar muy bien y no le hará falta nada. Además, está en compañía de Eva. Sí, eso sí. Y de Olegario. Que según tengo entendido, tenían sus enredos. Ay, deja de ser chismoso, viejo lenguizuelto. No, es cierto. Si yo no debo condolerme por Dominga, sino por mí, que me quedo solo sin que nadie me atienda y me aguante mi resabio. Ay, no, abuelo, no. Eso sí, no me digas que nosotras tres no somos suficientes para hacer las labores de Dominga. Sí, pero es que yo no las puedo tener siempre, eso lo sé. Y es terrible para mí. Yo no creo que puedan conseguir otra empleada que me atienda con tanto cariño y tanto esmero como Dominga. Ay, abuelito, lo mismo dijiste cuando se fue Eva. Así que no te angusties. Ya verás que pronto va a llegar una empleada que te cuide, que te guste a ti mucho. Porque un viejito lindo como tú siempre va a estar rodeado de personas que lo quieran mucho. Sí, sí, sí. Me quieren mucho menos esos par de pajarracos que llegaron aquí. Esos me detestan, claro, que no tanto como los detesto yo a ellos. Ya tengo motivos suficientes como para detestarlo de por vida. Retírense. Necesito hablar a solas con mi papá. Tom. De veras qué sorpresa tenerla aquí, Dominga. Me agrada saber que nos estamos quedando con los mejores empleados de la hacienda Elizondo. A mí también me agrada mucho estar con ustedes. En medio de la tristeza me siento muy contenta de poder servirles. Así que los cínicos de Malcom y Carmela se lanzaron contra usted para hacerle la vida imposible, ¿no? Ay, sí, así es, señor. Si usted supiera lo mala gente que son. Claro que lo sabe. No es que por poco acaban con él. Si no venimos nosotros para que se haga respetar, esos degenerados lo habrían pisoteado, mangoneado y manipulado como les hubiese dado la gana. Pues eso es muy cierto. Por poco lo ponen a fregar los pisos. Sí, esos abusivos se crean los dueños de todo. Y estoy muy seguro de que, pues, en Hacienda de los Elizondos están haciendo el mismo plan. La llegada de esa gente ha empeorado la situación. Y no solo me da miedo por don Martín y las señoritas, sino también por doña Gabriela. Por favor, señor, no me salga con ese cuento. Puede que usted sea un experto organizando casas elegantes. Pero no se atreva a asegurar que conoce de criaderos de caballos porque no tiene ni idea de las órdenes que está impartiendo. Yo no voy a discutir con ustedes las órdenes que les doy a los vaqueros. Así que, por favor, no se entrometan y no estorben mi trabajo. ¿Y entonces qué? ¿Dejamos que alimente mal a los caballos y que acabe con las pesebreras? A ver, señor, para su información, les recuerdo que a los caballos se les suministra el concentrado de acuerdo a su edad, a su peso y a la actividad física. Yo alimento a los caballos como me plazca. No, un momento, señor, un momento. Ahí se está muy equivocado porque no piense que vamos a permitirle que juegue con la salud de nuestros caballos. Además, se puede saber la brutalidad que está haciendo quitando el acerrín de las pesebreras. ¿Usted se da cuenta de lo que está haciendo, señor? Claro que sí. El acerrín es antihigiénico. Es preferible mantener los pisos de los establos limpios para evitar las moscas y poder limpiarlos mejor. Por favor, esa alfombra de virutas solo produce malos olores que llegan hasta la casa. Ay, por favor, mire, por favor, no diga ni una sola palabra más, señor, de verdad. Es que su ignorancia la vergüenza. A ver, les recuerdo que las caballerizas de nada sirven si no están debidamente adecuadas para el reposo de los caballos. Así a ustedes no les guste, aquí se va a hacer lo que yo diga. No voy a permitir que entorpezcan mi trabajo como lo están haciendo con la pobre Carmela. ¿Y ustedes qué están esperando? Obedezcan mis órdenes. No, un momento, no le presten atención a las ocurrencias de este señor. Ustedes mejor que nadie saben que lo que este señor está ordenando es un completo disparate. Usted me vuelve a desautorizar delante de los vaqueros y no respondo. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué me va a hacer? ¡Atrébase! ¡Atrébase a tocarme, señor! A ver, ¡atrébase! ¡Atrébase! Tranquila, tranquila. Arita, tranquila, cálmate. No vale la pena que te rebajes con este tipo. Yo creo que lo mejor es que hablemos directamente con mamá de este asunto. ¿Qué demonios significa todo esto? Dejen todo en su sitio y no toquen absolutamente nada. Bueno, pero por Dios. ¿Ustedes creen que pueden manipular las cosas del abuelo sin su autorización? Yo las autoricé a que hagan lo que están haciendo. Continúen haciendo lo que les mandé. Hágalo, niñas. ¿Qué les pasa? Continúen. ¿Acaso no me escucha, señora? Ya le dije que no voy a permitir que toquen absolutamente nada. ¿Me entiende? Nada.